Para hablar de este tema tenemos representantes del sector, estamos con Carlos Mamani que es ejecutivo de la Federación de Radiomóviles y Taxis y Jaime Carballo que es asesor y dirigente a ambos, muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que arribaron ayer después de la reunión con las autoridades? Sí, evidentemente, primero estamos en emergencia todo el sector de taxis, de taxis a nivel nacional, Bolivia, estaban todos los dirigentes y una pena para nosotros que la ATT que es la autoridad de transporte y telecomunicación son las encargadas de regularizar la comunicación y el transporte pero lamentablemente que ayer indicaron ellos, los de la regional, que hay un vacío jurídico, que no hay una norma que decían están analizando a nivel nacional para poder regular o normar a estas empresas de transporte por aplicación. ¿Y cuál es la regulación que ustedes están exigiendo a las autoridades para estos servicios en particular? Bueno, no está lejos de la realidad, Gabriela, todavía que ya hay una ley que data del año 1976-77 que es el Código de Tránsito, donde establece que efectivamente no puede manejar o conducir una persona distrayéndose a través de dispositivos o teléfonos móviles en este caso. Entonces, nosotros, nuestro pedido que vaya enmarcado dentro de eso y que también se va a dar factible dentro de la nueva ley de vialidad que se va a promulgar, esperemos, este año, en septiembre-octubre dijo el comandante de tránsito, donde efectivamente, ahí bien claro fue rotundamente que son ilegales. Para la policía y para el tránsito todas estas aplicaciones son ilegales porque no se enmarcan dentro de lo que dice la normativa. No están correctamente establecidas como empresa, no tienen licencia de funcionamiento, no tienen personería jurídica y demás documentos que tiene una empresa conformada legalmente. Evidentemente, usted lo ha dicho Gabriela, no solamente nosotros lo hemos dicho en todos los medios de comunicación, para nosotros era una empresa que está en el aire como fantasma. Las autoridades lo han descalcado el día de ayer, tránsito más que todo va a empezar a ser operativos porque no lo conocen a los representantes de las aplicaciones y hoy justamente hay una reunión con los supuestos representantes de Uber y de las más de 18 aplicaciones que existen en Santa Cruz, donde nosotros nos han invitado. Para tránsito, todas las aplicaciones son ilegales porque no tienen una organización, no tienen una oficina estable donde poder hacer reclamos porque han pasado incluso delitos que han cometido dentro de los vehículos Uber en Santa Cruz. Y en el mundo, ni qué decir, hay muchos antecedentes que da duda porque a la ciudadanía no le da seguridad ciudadana, no le protege esas aplicaciones. Pero se puede decir lo mismo de los taxis y radiomóviles normales, o sea, no es algo exclusivo de estas aplicaciones. Claro, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad de nosotros los radiomóviles? Que para funcionar tenemos nuestro NIT, tenemos nuestro fondo de empresa, tenemos la licencia de autorización de la ATT, o sea, cumplimos todas las normas tanto municipales y nacionales para poder trabajar. ¿Pagan impuestos especiales como taxis, como transporte público, se paga algún impuesto especial? Lo que pagamos es nuestra patente municipal a la alcaldía, la patente anual. Eso es como la actividad económica. Esa es la actividad económica que uno realiza como empresa de radiomóvil. Esa es la actividad que hay. Ahora, tenemos entendido que hay empresas que utilizan aplicaciones que son empresas de radiomóvil estables, o sea, con todos esos documentos a los que hacía referencia. ¿El problema ahora es solamente con la aplicación Uber en particular o con las otras 18 que aseguran existen? Evidentemente. El tema ahora nos ha hecho entender que no es el problema de las aplicaciones. El problema es la ilegalidad. Si ellos se marcan, igual que nosotros, los taxis, el taxi, al tener nuestro TIC, no es el licenciado de funcionamiento, FUNDEP, todos los documentos, ellos pueden operar. Pero nosotros, a partir de septiembre adelante, estamos pintando todas las unidades de taxis, el taxi color blanco y verde. Ahí vamos a ver un filtro importante para estas aplicaciones. Porque muy bien el secretario de movilidad urbana, el arquitecto de Sierra lo dijo, estamos ya en la sexta mesa de trabajo para ordenar el transporte vehicular de Santa Cruz. Ahora, supuestamente la preferencia está migrando de parte de los usuarios a estos servicios de radiomóvil por aplicación. Por la calidad en el servicio que les ofrecen, el precio justo que les están cobrando, porque tienen sus cálculos particulares, como un taxímetro, pero virtual. ¿Qué acciones van a tomar en ese sentido como radiomóviles y taxis? Sí, efectivamente, al respecto, nosotros como radiomóviles, pues estamos en ese compromiso con la ciudadanía de mejorar, obviamente, nuestras unidades. Esa es un mea culpa y hay que darse la mano al pecho, ponerse, porque quizá hemos estado fallando en algún momento, hay que ser conscientes, pero el compromiso está con el municipio de que las unidades tienen que estar en buen estado, de que los choferes van a estar bien uniformados, tienen que prestar un buen servicio a la ciudadanía. Y obviamente ahí se verá la diferencia, ¿no? Y además que estaremos registrados todos en el municipio para brindarle precisamente más seguridad y comodidad a la ciudadanía. El tema del precio, ¿cómo se va a regular? Estamos trabajando en la matriz de costos, no es un precio para sacar de la noche a la mañana, ahora estamos trabajando con las tarifas tradicionales, estándar, que era hace muchos años. Estamos trabajando y la matriz de costos va a saltar las tarifas que habíamos trabajado anteriormente en el tema taxis. ¿Eso con quién se trabaja? Con el municipio. Con el municipio estamos trabajando. Día a día, el 20 de agosto tenemos la otra reunión, posiblemente la última reunión, que van a estar comprometidas todas las instituciones, la ATT, Tránsito, Movilidad Urbana, la Alcaldía y las autoridades del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Decían que ahora se iban a reunir con los representantes de estas otras empresas que prestan servicio a través de aplicaciones. ¿Qué se va a hablar en esta reunión? ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes esperan y las propuestas que llevan? Efectivamente, lo que pretendemos nosotros es conocer quiénes son esos representantes o los supuestos representantes legales de estas empresas que para nosotros siguen siendo fantasmas porque hasta el día de hoy nadie ha dado la cara de algunas empresas, de otras sí. También el compromiso del municipio es de que el ATT ya le pasó un listado de todas esas aplicaciones que están funcionando aquí en Santa Cruz, que son 16 o 18, si no recuerdo, resaltando de que no hay una normativa y que al no haber una normativa aplicable a ellos, estos estarían trabajando de manera ilegal y de manera irregular. En ese entendido, el municipio se comprometió a que todas estas aplicaciones tienen que salir de circulación, no pueden seguir operando de manera ilegal o al menos tendrían que adecuarse a lo que estamos trabajando en movilidad urbana respecto al pintado, al registro de choferes y de vehículos y todo lo que conlleva este plan de movilidad urbana. Bien, nos mantendremos atentos a estas otras reuniones. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Continuamos con más.